Música Miembros del Consejo de Investigación Científica y del Consejo General de Estudios de Postgrado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo manifestaron su posicionamiento ante instancias federales y estatales para que se otorguen los recursos económicos que la institución requiere. Miembros del Consejo de Investigación Científica y o del Consejo General de Estudios de Postgrado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo hacemos un atento llamado al licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al licenciado Fausto Vallejo Figueroa, gobernador constitucional del estado de Michoacán de Ocampo, así como al Congreso de la Unión y al Congreso local para que aporten los recursos económicos que nuestra institución requiere para hacer frente a sus responsabilidades laborales de formación de recursos humanos de alto nivel y de investigación científica. Esperan que si se obtienen los recursos que el rector Salvador Jara Guerrero solicitó el pasado lunes, se combatirá el déficit de la máxima casa de estudios. Si se lograra tener el promedio, como ya se mencionó a través del posicionamiento del rector del lunes pasado, de 55 mil pesos por estudiante, con eso se tendría un recurso adicional de más de 800 millones de pesos anuales que nos permitiría hacer frente al déficit, que ya no habría déficit. Resaltan que ante la falta de recursos, el sector de investigación es el que se ve más afectado en cuanto a investigadores, equipamiento y mantenimiento. Se permitiría tener ahora sí los recursos para lograr realizar los trabajos de investigación con los equipamientos, con el número de investigadores adecuados. Ustedes saben que cuando hay problemas económicos, pues el primer sector que sufre es el de investigación, porque no se cuenta, como se tiene actualmente, con los equipos en los laboratorios o con el recurso para mantenimiento. Los investigadores nicolaitas detallaron que la Universidad Michoacana, en cuanto al área de investigación, se encuentra en los primeros lugares del ranking Tzimago y espera no descender de estas posiciones. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez